...que siempre están vaticinando, como para que no corran a uno, para que no se vea, pero yo aquí estoy y no sé si esto va a suceder o no, pero nunca he renunciado, nunca he renunciado y entonces la pregunta no es para mí, es para los directivos. ...que son para grandes vuelos, pero bueno, es muy motivado, la verdad es que no esperaba el revés de la que ya está, pero ahora tenemos que continuar con el segundo vuelo de Ricardo, la voz del presidente de América, aquí Silvio Romero con la oportunidad y el disparo de zurda es el nuestro. ...de acuerdo al juego donde, exactamente, cuando le da la pelota a Oribe, y por su Oribe se le sirve a Romero. ...que son las posiciones de la entrada, ahí después, y hay penales, ¿no? 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 ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿tú crees que sí? pero, para mí, pero de cara, ¿no? ...que se apuesta así, jamás, todo el mundo, y así es, bueno, ahora no discutimos con más detalles, pero así se cobran los penales, los terminaba poniendo en el fondo pavón el hombre que sufría el penal y después peinaba estas botes y se empañaba aquí, caray, está muy claro. ...que son los abandonos, pero si, y por ahí después, creo que en estos momentos que esperamos del highlight, no nos perderíamos de mucho más o menos de este remate, Jimi, que era el mal segundo tiempo para un partido que pintaba para hacer... ...que era el mal segundo tiempo para un partido que pintaba para hacer de nuevo, que no era muy bueno en la primera mitad. ...de el segundo tiempo el malín, 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 como le dice, ah, bien, cominao el be, haciendo algunos minutos y tratando en ese disparo que terminábamos el minuto, ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! La vuelta es el delante cuadrangular, el mundo que va a venir es el pase preciso y es el que hace daño.